El contundente mensaje de Juan Manuel Galán a Petro por crisis en Venezuela. Colombia debe reconocerlo ya. Las marchas convocadas por la oposición en Venezuela para este sábado 17 de agosto, en protesta o praude de las pasadas elecciones que se desarrollaron en el vecino país, dejaron diferentes reacciones en Colombia en apoyo a María Corina Machao y Edmundo González. Uno de los líderes políticos que reaccionó a las protestas del pueblo venezolano, que se congregó en Bogotá en la plaza de Lourdes, fue el ex senador Juan Manuel Galán, que mostró su apoyo irrestricto a la lucha que han emprendido por la libertad en el vecino país. Tenemos todos el deber de defender la soberanía popular y la democracia, expresadas en las elecciones del 28 de junio en Venezuela. María Corina Machao y a todos los valientes que enfrentan la represión les decimos, no están solos. La marcha mundial no demuestra, señaló. También aprovechó su pronunciamiento a través de las redes sociales para enviar un mensaje al presidente de Colombia. El silencio cómplice del Consejo Nacional Electoral vivirá en la infamia. Edmundo González es el presidente legítimo del hermano país y Colombia, debe reconocerlo ya. Finalmente, su mensaje también iba dirigido contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se ha acusado de fraude en las pasadas elecciones. El régimen se tambalea y solo puede responder con violencia, represión y acusaciones impundadas. Para el bravo pueblo, la libertad florecerá y la esperanza renacerá.